... Seguimos aquí en el Clonáutico y ahora con nuevos invitados... ...con, bueno, pues en este caso dos artistas... ...que regresan a la escena de Torrevieja... ...después de un tiempo que ha transcurrido... ...desde sus primeras actuaciones... ...pues prácticamente se dieron a conocer aquí en Torrevieja... ...podríamos decir... ...igualmente, la primera actuación fue aquí en Torrevieja... ...fue aquí en Torrevieja... ...lo estoy refiriendo a Jero López... ...que lo tengo aquí a mi lado... ...y a su lado está Javi Martínez... ...que son las voces principales de Argonautas... ...seguro que a todos ustedes les suena el nombre de Argonautas... ...Argonautas que tiene calle en Torrevieja y todo, ¿eh? Sí, es cierto... ...tenéis una calle en Torrevieja... ...sí, la idea un poco vino por ahí... ...porque en ese día pasábamos por la calle y digo... ...qué nombre más chulo y tal... ...y estábamos buscando nombres para el grupo... ...y fue también una idea que nos surgió ahí también. Bueno, pues Argonautas... ...lleva ya un poquito más de un año en funcionamiento... ...con música de... ...bueno, pues cantautor... ...entre los dos... ...música y letra... ...letra y música... ...también haciendo cover... ...temas que surgen... ...nuevas canciones... ...y bueno, y de nuevo pues... ...estamos en verano y llegan a Torrevieja... ...esta vez para presentarse... ...el próximo día 28... ...en la sala de la cueva de Melpómenes... ...y bueno, y un poquito más adelante... ...en el Erast Music Festival... ...donde van a repetir como el año pasado... ...que fue una bonita experiencia... ...como digo... ...bienvenidos Javi Martínez y Jero López... ...muchas gracias... ...por estar con los dos en la cubierta... ...y bueno, pasar tiempo volando, ¿no? ...la verdad es que sí, ha pasado un año... ...desde que estuvimos el año pasado... ...actuando aquí la última vez... ...en el Erast Music... ...como tú bien has dicho... ...y bueno, sí que es verdad... ...que hemos tenido actuaciones... ...por en medio de fechas... ...pero fuera de Torrevieja... ...en Albacete, en Madrid... ...en algún sitio más hemos estado... ...pero he encantado de volver aquí otra vez... ...donde empezó todo, digamos... ...una buena experiencia, ¿no? Sí, por el momento... ...buena experiencia... ...y además... ...os reclaman en muchos sitios... ...sí, bueno, además... ...es especial tocar en la cueva... ...porque fue nuestro debut... ...además fue el primer concierto que hicimos... ...como dúo... ...y ahora volvemos con la banda... ...en formato eléctrico... ...batería, bajo... ...guitarra eléctrica... ...guitarra acústica... ...y las dos voces... Bueno, este es un dúo, un grupo... ...que podríamos decir que tiene... ...un poquito de Torrevieja... ...por Jero... ...y un poquito de Albacete, ¿no? ...un poquito de Castilla-La Mancha... ...por Javi, ¿no? ...se fusionan ahí... ...son dos comunidades hermanas... ...que se fusionan en Argonautas, ¿no? Sí, sí, sí... ...de hecho siempre nos presentamos así... ...un grupo alicantino-manchego... ...porque sí, se extraña la fusión... ...pero sí, ahí vamos, como ese grupo... Bueno, el año pasado teníais un reto... ...que era fusionar la... ...la habanera manchera, ¿no? ¿Eso ha llegado ya o no? El tema está todavía sin terminar de componer... ...es un tema que tenemos ahí un poco aparcado... ...pero hay una canción que es lo que te comentamos... ...tiene... ...va a llevar un poco un momento donde hay una habanera... ...y donde suena luego una manchega... ...y era un guiño muy gracioso que nos apetecía hacer... ...y está ahí todavía un poco flaguándose... Bueno, ¿cómo surge Argonautas? Para que todo nuestro público lo... Pues surge en el momento que Javi y yo nos conocemos... ...casualmente, pues los dos estábamos muy metidos... ...en el mundo de la música... ...yo venía de una orquesta... ...él también había hecho cosas con el grupo de los combos... ...de allí de Albacete... ...y bueno, yo tenía canciones propias ya compuestas mías... ...él también tenía suyas... ...bueno, en cierta forma tenían bastante... ...puntos en común... ...sí, la música que le gustaba a él... ...con la música que me gustaba a mí... ...y ahí empezó... ...o sea, como afición totalmente... ...y ahora ya pues hemos tenido que tirar de más gente... ...para ampliar lo que es el grupo... ...y ampliar más el sonido del grupo... ...ahora ya hay conciertos acústicos... ...y hay conciertos ya... ...con más músicos acompañantes... ...que tiene otro sabor, ¿no? ...tiene otro sonido, ¿no? Sí, totalmente, se nota mucho... ...ah, llevamos dos meses tocando ya con batería... ...y la verdad es que las canciones cambian bastante... ...cambian mucho... ...el ritmo es esencial, ¿no? Sí, sí, sí... ...una percusión en... ...es que cambia mucho... ...una canción que tengamos a guitarra y dos voces... ...allá meter una percusión, un bajo, una guitarra eléctrica... ...parece una canción diferente... ...y lógicamente se luce más... ...sin desmerecer el formato acústico... ...que también lo seguimos todavía, ¿no? ...combinando, pero vamos, que es otra historia distinta... Bueno, vosotros habéis cantado mucho en salas pequeñas, ¿no? ...salas pequeñitas habéis cantado bastante, ¿no? Sí, en Madrid, en Elche, en Albacete... ...y luego también en algunos festivales hemos empezado ya a tocar... ...también por la zona allí de mi tierra... ...y bueno, de momento, pues, las actuaciones van bien... ...hemos parado en un año y... ...que siga así mucho tiempo. Bueno, eso es... ...eso es lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Porque uno trabaja, va creando... ...para poderlo ofrecer al... ...al público, ¿no? Sí, si no... Pues sí. Si no lo tiene... ...el objetivo es ese, ¿no? Sí. Lógicamente, cualquier sala que nos salga para poder actuar... ...bienvenido, pues sí. Además, encima, te reconocen con un premio... ...como hace poco, por ejemplo, nos llevamos el micro de oro... ...en un concurso de Albacete... ...pues eso te da todavía más fuerza, ¿no? Para seguir actuando y seguir haciendo conciertos. Y además nos aproxima otra de las metas que tenemos a corto plazo... ...que es empezar ya a grabar... ...porque este premio consiste en grabar con un productor de allí de Albacete... ...pues un tema. Y ya, pues queremos iniciarnos un poco en lo que sería la grabación de... ...de un EP o de un disco. El mejor premio que puede haber. El micro de oro... ...bueno, no lo conocemos... ...no lo conocemos así... ...pero ya lo vamos conociendo... ...pero, vamos, lo que sí conocemos es que se pueda grabar. Sí, sí, sí. Y ese es el mejor galardón que os podéis llevar, ¿no? Que Argonautas consiga su primer disco, ¿no? Ojalá, ojalá sea pronto y lo podáis... Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Argonautas... ...y es que las... ...iba a decir las nuevas tecnologías, pero ya van siendo un poco antiguas... ...pero gracias a la tecnología, gracias al teléfono móvil... ...y todo eso, surgen las canciones. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Pues sí, porque Javi está en Albacete, Jero está aquí en Torrevieja... ...y casi que están ensayando a través del móvil, ¿no? Y a través del ordenador. Eso es una cosa curiosa que la gente no sabe, ¿no? Porque... ¿Cómo se sugen las letras, cómo la música, cómo se va acoplando la música con la letra, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que hoy en día las tecnologías pues te dan esas ventajas. Y bueno, pues ahora mismo yo ensayo con la banda ahí en Albacete, tenemos un pequeño local de ensayo... Pero sí es verdad que muchos de los temas se han compuesto así, a través del WhatsApp, a través de la webcam y cosas así. Y muchas veces los resultados no desmerecen de cuando componemos estando juntos. O sea que cualquier medio es bueno. Es curioso, ¿no? Sí, pues sí. Y de dónde te estás surtiendo efecto. Sí, sí. Es que de hecho si no fuera así pues difícilmente lo tendríamos por eso, por la distancia en la que estamos, ¿no? Pero no es más que simplemente si él, por ejemplo, tiene compuesta una melodía, no es más que enviar un archivo, yo irla a mi casa tranquilamente y ponerle la letra, ¿no? O al revés. Pero vamos, que sí, es que no podemos ir de otra forma ahora mismo, no hay posibilidades. Entonces, así tenemos que ir. Bueno, el caso es que van surgiendo temas, van surgiendo proyectos y se van pudiendo plasmar de esta forma, ¿no? O sea que las tecnologías hacen milagros. Sí, sí, voy a hacer milagros, ¿eh? Porque si no sería un ensayo a lo mejor cada, pues no sé, cada 15 días y así no se avanza, ¿no? O más. O más. Nada, sí. Yo paso tiempo en Albacete, la verdad, porque cuando estoy librando de mi trabajo sí que me gusta ir para allá para ensayar con el resto del grupo y demás. Pero claro, igual pasa un mes y he ido un fin de semana que he podido. Entonces, tiempo físicamente para estar todos juntos, poco. Bueno, ¿cómo va a ser el concierto del próximo día 28 en la cueva? Bueno, pues para el concierto del 28 la principal novedad es lo que te hemos dicho, que vamos a incorporar la batería, el bajo y la guitarra eléctrica. O sea que no va a ser un acústico. No. A pesar de que la sala es pequeñita y todo eso, pero vais a llegar allí con toda la artillería, ¿no? Vamos a hacer todo el ruido que nos dejen hacer. Y bueno, pues va a ser un poco introducir canciones nuevas que hemos compuesto en este año, repetir algunas de las que ya hicimos y luego hacer algunos covers que también la gente agradece mucho escuchar canciones de toda la vida que les gusta. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego pues ver cómo suenan en vosotros, pues temas como cuáles. Pues por ejemplo, hay una canción de Luz Casal, la de TG Marchar, que bueno, en realidad la compuso David Summes de Ombre G, pero bueno, la hizo famosa Luz Casal. No sé, por ejemplo, alguna tuya que cantes. Pues llevamos, por ejemplo, también un tributo, una canción tributo a los Cranberries, es un grupo irlandés donde la cantante falleció hace muchos meses y queremos hacer un pequeño homenaje haciendo un tema muy famoso de ellos que es Zombi. Y alguna más. Ya nos vamos a despedir mucho más. Y alguna más, incluso alguna petición. Bueno, si está en la mano de ellos, alguna petición puede caer también. Bueno, os voy aquí con guitarra, en la pandeleta y tal. Bueno, está claro que nos tienen que tocar algo, nos van a ofrecer algún tema que nos vais a tocar en primer lugar. Pues vamos a empezar con un tema que se titula Contraje Nuevo. Contraje Nuevo. Pues nada, vamos a escucharlos. Hemos hecho todo lo posible para que el sonido, bueno, pues llegue en las mejores condiciones. Y vamos a escuchar a Argonautas, que los tendremos aquí el próximo día 28. Pues nada, vamos a escuchar.